clínica estudio visual le dice gracias liberia y gracias guanacaste porque nuestros clientes aprovechan el precio y la calidad novedosa que ofrecemos aprovecha el todo incluido los anteojos progresivos desde 56 mil colones los focus plus y los bifocales desde 25 mil colones por tener nuestro propio laboratorio y ser importadores directos le ofrecemos el mejor precio recuerde clínica estudio visual consulte por nuestras marcas y materiales